Con el alma muerta, con los ojos tristes, te perdono todo pero yo me voy Aunque tú me quieras, aunque yo te adore, ve pensando en otro porque yo me voy No sabrás por nadie si culpé al destino o si te maldije por tu ingratitud Sé perfectamente que pagué con llanto la divina gracia de tu juventud Sé perfectamente que jugué a las cartas y que sin tocarlas yo perdí el albor Estas cosas en la vida que parecen increíbles se repiten diariamente Unas veces por cariño, otras veces por capricho y también sinceramente Con el alma muerta, con los ojos tristes, te perdono todo pero yo me voy Sé que tu cariño quedará prendido como cosa grande de mi corazón Pero ya te dije que me voy pa' siempre y aunque sea mi muerte Este fue mi adiós Este fue mi adiós